Hola muchachos, este es el tema de descomposición de los números en factores primos de la guía 6 que tienen que hacer. Vamos a descomponer entonces el 132, vamos a descomponerlo en sus factores primos. ¿Cuáles serían los factores primos? Los primos que uno usa son el 2, el 3, los números primos, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, más o menos. Bueno, prácticamente uno usa casi los primeritos, los otros casi no aparecen. Bueno, estos ejercicios están sencillos, ¿no? Entonces vamos a descomponer el 132. Descomponemos el 132, le trazamos una línea. Creo que esto lo vieron por ahí en quinto, en cuarto de primaria. Entonces subimos a 132 y vemos que termina en 2, entonces le sacamos mitad. Le sacamos mitad porque es un número par. Mitad de 132, pues es 66. Y como es un número par, volvemos y le sacamos mitad. Mitad de 66, 33. Vemos que a 33 no le podemos sacar porque es un número impar. Entonces le podemos sacar tercera. Y aquí hay una clave. Si yo sumo los números y ese número está en la tabla del 3, entonces le puedo sacar tercera. Por ejemplo, 3 más 3 me dio 6. Mire, 3 más 3 me da 6. Y 6 está en la tabla del 3. Entonces quiere decir que este número es divisible entre 3. Ojo, si yo sumo los números y ese número que me da está en la tabla del 3, este número es divisible entre 3. Por ejemplo, este 123. Si yo sumo los números 1 más 2 me dio 3. Más 3, 6. Este número, al sumar sus dígitos, está en la tabla del 6. Por tanto, lo puedo dividir entre 3. Por ejemplo, otro número. Por ejemplo, ah, bueno, dividámoslo entre 3, ¿no? Serían 4 por 3, 2. A 2 es 0. Bajo el 3. 1 por 3 es 3. A 3 es 0. Mire que dio. Exacto. Pongamos otro número. 5, 2. Aquí va 7. 7 y pongo el otro 2. Entonces, 5 más 2 es 7. 7 más 2 es 9. Mire que este número, el 9 está en la tabla del 3. Quiere decir que este número es divisible entre 3. Hagamos la prueba. 1 por 3 es 3. A 5 es 2. Bajo el 2. 7 por 3 es 21. A 22 es 1. Bajo el 2. Y 4 por 3 es 12. A 12 es 0. Mire que este número es divisible entre 3. Y sí, exacto. Entonces, este número es divisible entre 3, ¿no? Lo dividimos entre 3. El 33 dividido entre 3, pues nos da 11. Y 11 es un número primo. No tiene quien lo divida. Por tanto, entonces aquí ponemos 11. Y aquí tenemos entonces la descomposición de 132 en sus factores primos. Y lo podemos escribir como... Vemos cuáles se repiten. Entonces, sería 2 a la 2. Serían estos... Este 2 elevado a la 2 porque repite dos veces. Multiplicado por 3. Multiplicado por 11. Lo mismo entonces podemos hacer con el 124. Entonces, el 124 lo podemos dividir entre 2 porque es un número par. Entonces, 124 dividido entre 2 da 62. Como es número par lo podemos escribir dividido entre 2. Da 31. Mire que este número no se puede dividir. Este número no se puede dividir entre 2, ¿no? ¿Será que se puede dividir entre 3? Tampoco, ¿no? Porque si yo sumo sus dígitos me daría 4 y 4. No está en la tabla de 3. Entonces, nos quedaría el 31. Pero el 31, si nos damos cuenta, no está en ninguna tabla de multiplicar, ¿no? Este es un número primo. Entonces, aquí termina el ejercicio. Lo dividimos entre 31 y el resultado nos da 1. Entonces, aquí, ¿por qué dividir entre 31? Porque este es un número primo. Quiere decir que no está en ninguna tabla de multiplicar. A él nadie lo divide, ¿no? Entonces, tenemos que 124 es igual a 2 por 2. O sea, 2 a la 2 por 31. Lo mismo vamos a hacer con el 504. Entonces, tenemos aquí 504. Vamos a sacarle la mitad. La mitad de 504 serían 252. Esa es la mitad de 504. Como 252 es un número par, pues tú puedes dividirlo entre 2. Y al dividirlo entre 2, me da 126. Mire que él sigue siendo par, lo puede dividir entre 2. La mitad de 126 serían 63. Aquí ya no lo puedo dividir entre 2 porque termina en 3. Entonces, miremos si es divisible entre 3. Si sumamos 6 más 3, me da 9. Y como el 9 está en la tabla de 3, quiere decir que este se puede dividir entre 3. Si yo lo divido entre 63 y entre 3, me da 21. Y vuelvo y miro, el 21 está en la tabla de 3, lo puedo dividir entre 3, ¿no? Entonces, 21 dividido entre 3 da 7. Y ahora, el 7 es un número primo, pues tengo que dividirlo entre 7 y da 1. Entonces, tenemos que 504 es igual a 2 por 2 por 2, sería 2 a la 3. 3 por 3 me daría, perdón, aquí no es más, aquí es por 3 a la 2 por 7. Por tanto, tenemos entonces que 504, vuelvo y lo escribo aquí para que se vea mejor, es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2 por 7. Esta es la descomposición en sus factores primos. Entonces, de tarea les queda descomponer el 58 y el 93. El 58, pues lo primero que empieza es en mitad porque termina en 8, es par. Este 93, si usted suma 9 más 3, le da 12. Quiere decir que este es divisible entre 3, porque 12 está en la tabla de 3. Usted lo divide entre 3, le van sacando ahí. Le van haciendo el proceso, entonces de tarea les queda 58 y 93.